Ven, 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 no me dejes solo Quédate cariño, no me dejes solo Mira que te quiero yo, con alma de nudo Ven, 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 no me dejes solo 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 No me hagas sufrir, oye mi lamento Porque yo sin ti, soy cual hoja el viento Ven, 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 cosita buena Ven, 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 yo a ti te quiero Ven, 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 yo a ti te adoro Ven, 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 por ti me muero No me dejes solo, Chávez Pobre Dacuimonte Pobre Dacuimonte ¡Gracias!